Seguridad en la escuela Astor K8. Espero que estén emocionados, como yo, por volver a la escuela cuando sea el momento de hacerlo. Cuando regresemos a la escuela, algunas cosas se verán y sentirán un poco diferentes. Este video te ayudará a entender algunos de los cambios que encontrarás y que están pensados para mantenernos a todos protegidos. Lo primero que verás es que todos debemos usar mascarillas en la escuela. Este es el señor Harrelson y usa muy bien la mascarilla. Si no tienes una mascarilla, te conseguiremos una cuando llegues a la escuela. Tanto si utilizas el autobús, como si vas caminando o si te llevan tus padres en vehículo, es muy importante que mantengas cierta distancia con los demás. En algunas entradas, podrás encontrar marcas en el piso para indicarte dónde debes quedarte. Antes de entrar a la escuela, te pondremos desinfectante en las manos. Asegúrate de frotarte las manos para que el desinfectante llegue a la parte delantera y al dorso de las manos y entre todos los dedos. Vamos a lavarnos y desinfectarnos las manos muchas veces durante el día. Puedes usar desinfectante de manos de la escuela si no tienes el tuyo. Miren, ella es la señora Chris. ¡Qué felicidad poder regresar! Otro adulto o la señora Chris te harán algunas preguntas antes de continuar. Recuerda que si tienes algún síntoma de enfermedad, no debes venir a la escuela, pero sí debes llamar para avisarnos. Tu clase tal vez tenga una entrada específica, y en este caso nos aseguraremos de avisarte cuál es antes de que llegues. Al entrar en el edificio, todos tenemos que ir directamente a nuestros salones de clases. Recuerda que debes estar protegido, ser respetuoso y ser responsable. Cuando vayas hacia tu salón de clases, verás que hay flechas en el suelo. Camina en la misma dirección de las flechas hasta que llegues a tu puerta de salón de clases. Haz de cuenta que estás en un automóvil y quédate siempre a la derecha. Si necesitas ir a la oficina, también será un poco diferente. La señora Chris o la señora Debra te dirán cuándo puedes entrar. Hay marcas en el suelo para recordarte dónde debes quedarte para mantener la distancia social. Para que todos estemos protegidos, ahora hay plexiglas instalado en la oficina. Nuestros salones de clases también serán un poco diferentes. Los escritorios estarán más separados para mantener la distancia entre todos los estudiantes. Al ingresar y al salir del salón de clases, te desinfectarás las manos. Otra de las novedades de este año es que no compartiremos materiales, como tijeras o lápices de colores, en el salón de clases, y que deberás limpiar tu mesa después de usarla. Tu maestro podrá resolver cualquier duda que tengas, como por ejemplo, dónde poner los abrigos y las mochilas en el salón de clases. Todos los salones de clases tendrán las ventanas abiertas y se limpiarán después de que los utilicemos. Si alguna vez tienes sed durante la clase, puedes tomar un trago de agua. Recuerda que debes traer una botella de agua, pero si no lo haces, te daremos una. Para beber, abrirás la botella, te bajarás la mascarilla, beberás, te subirás la mascarilla y cerrarás la botella. Como ya he dicho, nos lavaremos mucho las manos. Veamos cómo se lavan las manos el señor Harrelson. Asegúrate de lavarte el frente y el dorso de las manos entre todos los dedos. Bien hecho, señor Harrelson. Bien, debes lavarte las manos antes y después de ir al baño. Cuando necesites usar el baño, también verás algunos cambios. En el baño solo pueden haber un número limitado de estudiantes a la vez, y los estudiantes tendrán baños asignados. Tu maestro te informará sobre esto. Tal vez tengas que esperar afuera hasta que sea tu turno. Verás marcas en el suelo que te indicarán dónde debes esperar. Si alguien está caminando por el pasillo, asegúrate de que mantenga la distancia cuando pase cerca de ti. El recreo será un descanso divertido. Tendremos que llevar la mascarilla puesta y recordar que debemos estar a seis pies de distancia cuando juguemos con nuestros amigos. Aunque nuestro equipo será desinfectado regularmente, nos desinfectaremos las manos antes del recreo y de nuevo cuando volvamos a nuestro salón de clases. Nuestro salón también tendrá su propio equipo en el patio de juego. Si alguna vez te sientes enfermo, habla inmediatamente con tu maestro. Un adulto que ha sido preparado para evaluar los síntomas puede pedirte que descanses en un nuevo espacio llamado Espacio para Estudiantes con Síntomas. Esta sala es un lugar seguro que tiene un sistema de filtración de aire y en donde podrás esperar. En esta sala estarás seguro y socialmente distanciado hasta que tus padres puedan recogerte. Los padres también deberán responder una serie de preguntas cuando lleguen a la escuela. Al final del día podrás irte. Cuando sea el turno de tu clase, sal del edificio por esta puerta. Irás directamente al autobús, al vehículo de tus padres o comenzarás a caminar en forma segura hacia tu casa. Todos los días, cuando te prepares para regresar al salón de clases, es importante que recuerdes que las cosas pueden cambiar de nuevo y que no es algo de lo que debes preocuparte. Si las cosas cambian, recuerda que es para que estemos lo más protegidos posible. Recuerda que somos increíbles. Somos Aster. Y estamos listos. Gracias. Gracias.